Capítulo 5 Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y retendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocar bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonar alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré, y me iré. Tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6 Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y rió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y prosiguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galahad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Capítulo 7 Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Aire ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Capítulo 8 Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también éste, y Artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán miez, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Capítulo 9 No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones.